¡Hola chicos! ¡Hola! Hoy vamos a ver la diferencia entre las oraciones relativas con indicativo y con subjuntivo. Usamos el indicativo para describir cosas o personas concretas que podemos identificar y que sabemos que existen. Por ejemplo, ¡Ay no! Este año quiero ir a Berlín otra vez y quiero ir a aquel restaurante que fuimos juntas. ¡Ah sí! ¿Es aquel restaurante que tiene comida tailandesa, que está en el centro, cerca de Alexanderplatz y que tiene las paredes rojas? ¡Exacto! ¡Pero no recuerdo el nombre! Sí, sí, sí. Se llama Thai Market. En este caso hablamos de un restaurante que conocemos y que sabemos que existe.